Mi corazón ya no me deja vivir Y es que no veas que en un segundo Trae cualquier cosa en el mundo por ti Si supieras que me muero Que te amo y que no puedo imaginar Esta vida es mi amor, tu corazón Enamorado de mí Porque cumplir es mi razón Eres mis ganas, existen mi corazón Y aún me deja vivir Y es que no veas que en un segundo Trae cualquier cosa en el mundo por ti ¡Gracias!